Quío, hermano, ya está listo que nos vamos para el cerro. ¿Cuál cerro? El cerro de las tres cruces acá en Medellín. Oigan a este, no quedamos ayer, pues. Ah, sí. Pero es loco frío. Quío, labro, usted ya está lista, ya todo el mundo está listo. Ay, pa, ya, dejé de molestar, más bien dígale a hacer canes. Llegó a que saliste porque... Esta gente sí se demora, hombre. Y es lo que amas para el cerro. Estás para el cerro a la toda, papá. Y casi que nos llegan para ir para el cerro. No, qué pereza, y ahora que ni nos dieron desayuno. Uy, no, todo esto nos va a tocar subir. Mejor no fuera a cabo en la casa durmiendo. Ay, yo vengo con mi almocito. ¿Será que él sí es capaz de subir? Este es el cerro. Eso me lo subo yo riéndome. Esto, man, no están asustados de nada. Esto está muy duro. Me hubiera quedado en la casa mejor comiendo salchichón con arepa, la chimba. Uy, no. Y sin desayunar. Yo quisiera olvidar, pero no soy capaz de borrar. Venga, ya, ya llegamos. Llegamos, pero ¿a dónde? Ya llegamos. Uy, ay, Dios mío. Es que salgo para subir todo ese morro todavía. Obvio, usted, ¿qué cree? Eso no salgo nomás. No, 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 yo me devuelvo. No habrá un burrito para subirme en burro. Ay, no, 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 esto está muy duro. Uy, no. Bien lejos que sigues, bien paradas a su día. Y yo con este oso como un bobito. Oye, ¿qué hace lo que le pasó al otro? Mira, pareja una loca. Hágale, hágale, está fuerte. Ay, no, 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 llame en un helicóptero. Yo no puedo más. ¿Pero es a huevo? Ay, tan lindo que se ve la ciudad. ¿Y eso que allí hay, mi amigo? ¿Qué? ¿Cómo va a ver desde acá que vive su amigo? ¿Está loco? Claro, yo tengo ojos de águila. Y hasta gente ahora relajada tomando centena. No, pues sí. Lo que les faltaba a esos bobos mirando visiones. Pa, mira a este par de bobos. Ya ven hasta visiones. Están elevados. Les hizo daño la caminada a este par de tontos. Cabe ese motor. Vamos a ver, sigamos. ¡Carelleguas es lo más es lo que es! ¡No gino cabezo! ¡Ay no, qué pereza! Ya estamos aquí, ¿ahora cómo nos vamos a bajar? ¡Ay pues mija! ¿Con los pies cómo subió? ¡Con los pies así nos toca bajar! ¡Ay no, qué pereza! Ese no es el problema, ¿qué me tiro rodando? No, yo no sé. Voy a bajar así como subí tan duro. Yo no sé, pero alguno de esos carelleguas me lleva a tuntún. Estoy esperado, Melo. Voy a bajar otra vez para volver a subir. ¡Cuatrocientas estrellas! ¡Cuatrocientas estrellas! ¡Cuatrocientas estrellas! ¡Ya no voy con más! ¡No! La gracia de venir es hacer ejercicio en todas las máquinas. Voy a dejar romperla. Es que mucha herrera me queda en pañales, papá. Parezco a la ropa de balboa, papá. ¡A romperla! ¿Viste qué ejercicio está haciendo? Pues ahí dice que es calador. ¡Ay está bueno que ayúdala carnalditas así para esto! ¡Vamos! ¡Vamos por esas malditas! ¡Rápido! ¡Vamos Champion! ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Esto es papá! ¡Se muere cerró las tres cruces y rompiéndola! ¡Vamos! ¡Ay, se lo pesa mucho! ¡Es mejor levantar un chicharrón con arepa! ¿Cuál chicharrón con arepa? ¡Vamos a hacerle humo! ¡Agámos! ¡Papá! 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 ¡Es que se va a hacer papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Se ha hecho mucha fuerza hoy! ¿Cómo nos vamos a ir? ¡Se va a quedar este aeropuerto! ¡Más sí que muerto! ¡Eso es un guerrero! ¡A mí me dicen Rambo! ¡No, no, no! ¡No va a dejar nada! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ah, papá! ¡No, papá! ¡Ay! ¡Qué le pasa a mi papá! ¡Venga a hallaz! ¡Ay, ayúdame! ¡No, papá! ¡Por favor! ¡Qué le pasa lindo! ¡No! ¡Si ve ahí! ¡Que le pasa nada! ¡Si cuidas vitaminas sanas! ¡Qué le pasa nada! ¡No! Los colores Es el Efraín Con todos los